Que eres un grito, que no lo puedo gritar, que no lo puedo defender. Pero a mi corazón no lo puedes atar. ¡Qué grito! Yo no sé mi amor, pero no sé mi amor. Si te llamo, quiero libertad. Yo no sé mi amor, besándote, besándote, si yo no me quiero enamorar. Yo no sé mi amor, besándote, 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 besándote. Yo no sé mi amor, besándote, besándote, si yo no me quiero enamorar. Yo no sé mi amor, besándote, 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 si yo no me quiero enamorar. Yo no sé mi amor, besándote, besándote, si yo no me quiero enamorar. Yo no sé mi amor, besándote, 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 besándote. Desde que tú no estás, te juro que cambió la vida Llego la madrugada, me sorprende la bebida Desde que tú no estás, me pierdo seguido en el tiempo Ya no sé dónde vivo, ya ni siquiera duermo Desde que tú no estás, las noches siempre tomas largas Robo los fe de amigos, de suspiros y guitarras Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto Pues desde que te fuiste, no se me termina el festejo Gracias a ti, que ya no estás aquí conmigo Ya me libré de este castigo, que diga que no estoy soñando Gracias a ti, no tengo que volver a verte Si te miro sería lo importante, pues de acordarme que soy libre No tengo que volver a agarrar el pelo otra vez ¡Bailo! 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 Desde que tú no estás, las noches se han vuelto más largas Todavía no estoy de vino, de suspiros y guitarras Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto Pues desde que te fuiste, no se me termina el festejo Dice, gracias a ti Que me libré de este castigo, que diga que no estoy soñando Gracias a ti, no tengo que volver a verte Si te miro sería lo importante, pues de acordarme que soy libre No lo tengo que volver a poder ¿Quién le grita? Gracias a Dios por ese grito. ¿Quién quiere el disco de Roberto? A ver, los que griten más fuerte, los que mueren.